¡Caminade! Usted es... Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa? Exacto. Soy el señor Lobo. Soluciono problemas. Bien, tenemos uno. Es lo que he oído. ¡El señor Lobo! ¡Él arregla problemas! El mítico protagonista de la película de Cuentín Tarantino, Pulp Fiction. Con él, uno va a cualquier sitio, como dice un sensei al que respeto y admiro muchísimo pon un Fernando Solís en tu vida pues pon un señor logo en tu vida pero es que sihan Daniel Lorente tiene a dos por un lado al sensei Andreu y por otro lado al sensei Lorenzo luego no es extrañar que cualquier cosa que organice Ico Spain vaya como un tío y hoy aquí en nuestro dojo lo vamos a compromar, hemos estado en el Summer Camp organizado por Ico Spain hará un par de semanitas, yo os puedo asegurar que, es que, mira a ver, la diferencia entre algo normal bueno, bien hecho como un bistec en su punto y la excelencia son esos pequeños detalles cuando el sensei Mori llegaba cada vez a su entrenamiento se encontraba allá, a todo el mundo ya en fila y en fudoachi, preparados para recibir su instrucción, eso es espectacular, yo que sé ver al chico, al ver haciendo de traductor con un micro inalámbrico eso potencia la calidad del evento a un nivel que yo no había visto hasta el día de hoy el sistema del Kumite Test espectacular como está organizado como se miraba hasta el último detalle pues para que la transparencia en la prueba fuera realmente exponencial a la calidad que pude ver porque realmente ya lo veréis aquí en el vídeo vamos tortas el que vuelva a decir que las chicas de katas no son guerreras que vea este vídeo va a flipar nuevas reglas si, si el título no es clickbait hay nuevas reglas en ICO sobre todo en lo que afecta al Kumite y os puedo decir una cosa me parecen súper interesantes además es que cambian totalmente la estrategia de lo que puede ser un combate por lo que muy atentos además están explicadas por el mismísimo sensei Mori por lo que vienen directamente desde el país del sol naciente es lo que hay supongo que al principio ICO lo va a incorporar y creo que posiblemente muchísimas organizaciones porque realmente son extremadamente interesantes sin más dilación dentro vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos! V gibtes 4月からルールが少し変更になるんですけれども そこで大切なことは 相手とのやりとりをしっかりできるということが大事になります El turno en el tiempo de que suaje de actuar, con suık greenhouse y darmear, con su función de actuar, y de actuar en el sentido de actuar. El tipo de actuar y de actuar, o rengu esta actuar y de actuar. Así que cuente de actuar. Si volentía en el sentido de actuar. Para quien me contájera, pero si no me puede serla. Tienes consideraciones de lo que sea la forma de un hábito. En el caso de la que sea el contagio, se pasa con leur cualidad no veía. En el caso de lo que sea el de la conducta es como el de la conducta. Esto es lo que se ha hecho en el caso de la diferencia, Eso es el cuento que se trata maravilla que es el básico. En el mercado de Echidio se han testado en el ejército de la pesquisa que se evidencen. Pero en el año 4 ays foramenco de los mercados de los mercados que están tratandoожiras. Entonces todos los KQAO de los mercados que te necesitan. 8年前から 極振会館のルールが少しずつ変わっています 空手をやってない人から見た時に どっちが勝ったのかが分かりづらいという声が今までたくさんありました 今まではお互いの審判の感覚によるものが 大きかったんですけれども 有効のポイントだったり反則についても 明確に判断をしていくということが求められるようになってきています 今回4月から変わるルールは その点も明確になるのではないかと思います ご視聴ありがとうございました 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 ご視聴 ご視聴ありがとうございました ご視聴 ご視聴ありがとうございました ご視聴 ご視聴ありがとうございました 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 ご視聴 ご視聴ありがとうございました ご視聴 ご視聴 ご視聴ありがとうございました 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 ご視聴 ご視聴ありがとうございました ご視聴